La apertura de la Clínica de Neurodesarrollo para Navojoa está cerca de convertirse en realidad, ya que a través del gobierno del estado van muy avanzados en la construcción y en lograr que entren funciones, explicó Luz Argel Gagiola, presidenta de DIF Navojoa. Esta clínica irá enfocada a dar atención a casos de autismo, síndrome de Down, problemas de motricidad y de lenguaje, porque habrá terapias y logrará acercar los servicios a las familias que lo requieran. La presidenta de DIF explicó que una vez que esté en lista se buscará llevar en el mismo edificio las oficinas del Centro de Integración de la Familia y del Adolescente para ofrecer mejores atenciones. Uno de los objetivos dijo que es el evitar que las personas no tengan que acudir hasta Hermosillo a las terapias, conscientes de que es un proceso muy desgastante para las familias, por lo que la idea es facilitar esas atenciones. También explicó que por medio del CIFA, junto al Instituto de la Mujer, se pretende apoyar a las madres de familia y brindarles una terapia de ayuda para aquellas mujeres que emocionalmente no estén bien, una parte fundamental para que puedan cuidar a su familia. Para Diario del Mayo, informó Edgar Coronado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.